Como de costumbre vamos a presentar a la profesora Irpe y el segmento Abriendo Caminos Te sientes triste, enfermo, sin deseos de vivir y luchar, has perdido toda esperanza, le está perdiendo todo con problemas familiares, divorcio, separación Se ha ido el amor de tu vida, has sido embrujado o hechizado, víctima de injusticia, traición, egoísmo, celos, envidia y mal de ojo Recuerda hay un ser consciente y humanitario para ayudarte a liberarte y levantarte si estás caído La profesora Irpe, 212-694-7041 La profesora Irpe Si usted está enfermo, perseguido por un espíritu maligno, destructor o encadenado a un espíritu obsesivo, trastornado y enfermizo Has sido o eres víctima de hechicería, brujería, de envidia, mal de ojo y de los malos ojos de las personas que te rodean Víctima de entierro o enviaciones espirituales para destruir tu hogar, tu familia y tu negocio Te han estancado, cruzado, atado o encadenado Te han cerrado las puertas y los caminos Te ataron de pies y manos Te han puesto vendas en los ojos Te cosieron la boca Estás perdiendo tus bienes terrenales Tienes problemas de divorcio, de justicia O has sido víctima de la traición Alguien tronchó tus relaciones Problemas en el trabajo No esperes más La profesora Irpe puede ayudarle 212-694-7041 Y 646-363-5129 Hermanos, no es un secreto para nadie que desde hace más de 5 largos años La economía ha estado pésima La falta de empleo El problema migratorio La recesión Los problemas mundiales Las noticias devastadoras Los crímenes Los problemas familiares Los divorcios Y la separación de parejas y de los padres e hijos Todo esto afecta a la humanidad Causando enfermedades como la depresión Confusión Inestabilidad Inseguridad Estrés Descontrol nervioso Problemas emocionales y hasta mentales ¿Por qué? Porque habemos muchas personas débiles Personas que no son suficientemente fuertes Para soportar tantas barbaridades Por las cuales la mayoría hemos estado pasando Debemos de una forma u otra Solucionar estos problemas No tratar y luego retroceder Sino tratar y continuar hasta que resuelva y solucione los problemas La lucha es de los valientes Recuérdelo Y estoy seguro que usted lo es Latinoamericano Multiservice Llámenos al teléfono 646-474-3216 Y 347-945-2119 Tenemos habitaciones y apartamentos de renta Habitaciones desde 100 dólares semanales en adelante Tenemos apartamentos de 1, 2, 3 y 4 habitaciones en todas las áreas Aceptamos sesión 8 y diferentes tipos de programa Llámenos al 646-474-3216 Y al 347-945-2119 Estamos ubicados en el 732 East de la 233 en el Bronx Llámenos al 646-474-3216 O al 347-945-2119 Hola, somos Latinoamericanos Multiservice Estamos ubicados en el 239 East de la 233 en el Bronx Nuestros números son 646-474-3216 Tenemos habitaciones y apartamentos para rentar Habitaciones desde 100 dólares en adelante Y apartamentos de 1, 2, 3 y 4 habitaciones En diferentes áreas Aceptamos diferentes tipos de programas Estamos ubicados en el 739 East de la 233 en el Bronx Nuestros números son 646-474-3216 Y 347-945-2119 Somos Latinoamericanos Multiservice Estamos para servirles Latinoamericanos Multiservice Llámenos al teléfono 646-474-3216 Y 347-945-2119 Hola, somos Latinoamericanos Multiservice Estamos ubicados en el 239 East de la 233 en el Bronx Nuestros números son 646-474-3216 Tenemos habitaciones y apartamentos para rentar Habitaciones desde 100 dólares en adelante Y apartamentos de 1, 2, 3 y 4 habitaciones En diferentes áreas Aceptamos diferentes tipos de programas Estamos ubicados en el 739 East de la 233 en el Bronx Nuestros números son 646-474-3216 Y 347-945-2119 Somos Latinoamericanos Multiservice Estamos para servirles Latinoamericanos Multiservice Llámenos al teléfono 646-474-3216 Y 347-945-2119